Bueno, ahora vamos a ver dos problemas de fórmula empírica. Bueno, estos problemas de fórmula empírica corresponden a que se hace un análisis de muestra y ese análisis de muestra determina ciertos porcentajes de elementos. Y necesitamos averiguar cuál es la fórmula molecular de ese compuesto que estamos obteniendo al final. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Dicen un análisis de un glúcido dio la siguiente composición. 40% carbono, 6,71 hidrógeno y 53,29 oxígeno. Me dicen a mí que el peso molecular es aproximadamente 182 gramos por mol. Y me dicen que tengo que encontrar la fórmula. Bueno, primer paso. Vamos a agarrar y vamos a decir que tenemos 40 gramos de carbono, 6,71 gramos de hidrógeno y 53,29 gramos de oxígeno. Entonces, para el carbono serían los 40,0 gramos que estoy diciendo que tengo, lo voy a dividir entre el peso atómico del carbono, que sería 12. ¿De dónde me saco yo ese 12? Recordemos, el carbono es 12 gramos por mol, el oxígeno 16 gramos por mol y el hidrógeno 1 gramo por mol. Eso me lo saco de la tabla periódica, ¿verdad? Donde podemos ver acá, este número pequeñito, que sería, este es el número del elemento, el número atómico y este es el número másico, ¿no ven? 16, para el caso del oxígeno, muy bien. Bueno, entonces así hay que hacerlo con cada elemento que tengamos. Entonces, para el oxígeno sería 53,29 dividido entre 16 y para el hidrógeno sería 6,71 dividido entre 1. Entonces, esto nos da 3,33, esto nos da 3,33 y eso nos da 6,71. Perfecto, entonces ahora, lo que yo tengo que hacer es, bueno, si se queda así, si ahí termino, la fórmula sería esta, ¿verdad? O, 3,33 y H, 6,71. Bueno, pero como sabemos, ahí no existen números decimales y tenemos que hacerlos enteros. Bueno, ¿qué haría yo? Yo haría lo siguiente. Dividiría el 3,33 entre el número menor de ellos 3, que sería 3,33 para el oxígeno igual y para el hidrógeno igual. Bueno, bueno, aquí llegamos. Aquí esto me da 1, este me da 1 y este me da 2. Entonces, si es así, estaremos llegando a C o H2. Muy bien, pero vean lo que es curioso. Si yo vengo y calculo la masa molecular de esto, que sería del carbono 12, del oxígeno 16 y del hidrógeno 2 por 1. Vamos a ver, eso sería 14 y 6, 30. Ahí está mi problema. Que la masa molecular me estaría dando 30. Y la masa molecular no es 30. La masa molecular es 182. Entonces, para corregir el asunto es muy fácil. Si yo a 182 lo he dividido en 13, 30. Eso me da 6,06. O sea, que con este número, si multiplico a estos que están aquí por 6,06. Llegaríamos a esa expresión de ahí y a la respuesta. Claro, yo sé que usted me va a decir. Pero si usted multiplica 6,06 por 1 es 6,06. Bueno, se redondea. Y se redondea según las tablas de redondeo. Como 6,06 está más cerca de 6 que de 7, entonces se hace a 6. Si usted quiere, podemos hacer una cosa. Calculemos la masa molecular de este. 6 por 12. 12 por 1. Y 6 por 16. 6 por 12. 12. Eso da 6 por 2, 12. Llevo 1. 72. Más 12. Eso me da 84. Y 16 por 6. Eso es 96. 96. Y 74. Eso me está dando... 170. 180. 180. Que se acerca mucho al aproximado que me están dando aquí. Entonces significa que la respuesta está correcta. Excelente. Vamos con el otro ejercicio. Este que está aquí. Dice que el eucaliptol es un componente primario activo contra las afecciones catarrales. Que se halla en las hojas de eucalipto. El análisis de una muestra. 3,16 gramos de eucaliptol. Nos indica que contiene 2,46 gramos de carbono. 0,372 gramos de hidrógeno. Y el resto de oxígeno. Determina la fórmula empírica del eucaliptol. Eucaliptol. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Hmm. Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que... Tengo... Un compuesto. Que no sé quién es. Entonces vamos a poner... Estos subíndices con letras minúsculas. ¿Cierto? Que... Al agregar... Un compuesto... Obtenemos... Dióxido de carbono... Más agua. ¿Ok? Esta sería... La forma de agregar... Oxígeno... Oxígeno... Al eucaliptol... Que no lo tengo... Van a formar... Dióxido de carbono y agua. Hasta el momento... Esta sería la fórmula... De la ecuación química. Que no me preguntan aquí... Pero yo se la doy. Bueno. Entonces... Vamos a ver una cosa. En este ejercicio anterior... Me daban porcentajes. En este no. Esto significa que puedo sacar porcentajes. Sí, claro. Vean. El porcentaje de carbono... Sería... Los 2,46 gramos de carbono... Dividido... Entre la masa total... Que es 3,16. Y obviamente por 100... Porque es un porcentaje... Eso nos da 77,8. El porcentaje... De hidrógeno... De hidrógeno... Sería... 0,372... Dividido... Entre el total... Por 100... Eso nos da... 11,77. Y lo que quedaba... Pues... El porcentaje de oxígeno... El porcentaje de oxígeno es... 3,16... Menos 2,46... Menos 0,372... Todo esto dividido... Entre 3,16... Por 100... Y eso nos da un 10,38... Muy bien... Excelente... Ahí son los porcentajes... Entonces yo voy a hacer algo muy... Parecido a lo que hicimos aquí... Cierto... Vamos a sacar los números... Entonces... Véanlo... Cómo se trabaja... Sería... Para el carbono... Sería agarrar el porcentaje... Como si fuera... La masa en gramos... 77,8... Y lo voy a dividir... Entre la masa molecular del carbono... Eso me da... 6,48... El del hidrógeno... Lo mismo... El 11,77... Como si fuera gramos... Dividido entre la masa molecular... 11,77... Y el oxígeno... Lo mismo... 10,38... Dividido entre 16... Que eso me daría... 0,69... Muy bien... Ahí está... Excelente... Entonces a cada uno de ellos... Saqué el porcentaje... Y le saqué el número... Multiplicativo... Para obtener... Tal vez los coeficientes... De su fórmula empírica... Bueno... ¿Qué fue lo que hice aquí? Ah bueno... Y aquí lo que tendríamos... Es un C... 6,48... Un H... 11,77... Y un O... 0,69... No verdad... No podemos dejarlo en decimales... Entonces... ¿Qué hacemos? Bueno... Hacemos lo que hicimos aquí... Lo dividimos... Entre el menor... Lo dividimos... Entre el menor... Y lo dividimos entre el menor... Lo más interesante de todo... Es que si lo dividimos entre el menor... Este entre este... Daría... 10... Este entre este... Por cierto... No es un 9... Es un 4... 4... Y yo que lo vi mal... Entonces es un 4... 4... 4... 4... Y 4... ¿Ok? Ahí está... Excelente... Y ahora sí... Esto dividido entre esto... Me daría... Un 18... Y este entre este... Que son... Prácticamente iguales... Pues me daría... 1... Y si usted busca... La fórmula del eucalipol... En Google... Esta es... Llegando a completar... Nuestro ejercicio... De fórmulas empíricas...